Hola a todos, en este nuevo unboxing les voy a traer una arrocera de la marca Tristar y sería una arrocera muy bonita, tiene, por ejemplo, estáis podiendo ver la marca, el modelo ahí tiene un litro de capacidad, para 5 personas es ideal, incluso para más personas depende de la cantidad si echas un poco menos de porción cada persona entraría, ahí indican todo lo que lleva, es decir, lleva la arrocera, el plato, la tapa y los accesorios una cosa que está mirando, en español, como podéis ver en las instrucciones, bueno, las instrucciones en la caja, no vendría en español pero bueno, las instrucciones creo que sí, bueno sí, las instrucciones sí que viene en folleto dentro en español como vas a poder ver ahora lo que viene contenido de la caja, bueno, en la toma que tengo yo no puedo grabarlo mejor porque no tengo un trípode más alto para poder grabarlo, vamos a sacar la tapa, la tapa sería construida en cristal, un aro de metal y el agarrador o tirador, como queráis llamarlo, sería de plástico, ¿está bien construido? Sí, está bien construido y va a durar mucho si lo cuidáis, pero si lo tratáis mal, esto yo creo que como te se caiga de la mesa, es cristal y se va a romper y después encontrar una tapa de estas, no sé si sea difícil o fácil, supongo que tampoco habrá mucho problema en encontrar una tapa de cristal o de otro tipo, bueno, vamos a seguir con el contenido de la caja ahí vendría un medidor tanto para agua, para echar arroz y las demás medidas es una arrocera, pero también se pueden cocer otros tipos de alimentos o cocinar otros tipos de alimentos que hay mil tutoriales y mil recetas que se puede hacer con estas ollas en internet vamos a ver lo que viene, viene un cable, el cable mide aproximadamente un metro, un metro veinte es decir, a lo mejor para algunas personas es un poco corto el cable, pero bueno, está en lo normal también se puede poner un alargador y ser más largo aquí vendría una cucharada espátula, que la llaman, para remover el arroz y también para removerlo prácticamente sería y aquí te vienen unas indicaciones, ahí te vienen unas porciones, es decir, ciento veinte, ciento no sé qué viene y eso dependiendo, por ejemplo, echas tanto de arroz, pues después tienes que echar el doble de agua y ahí te lo indica, en las porciones que tienes que echar como estáis podiendo ver, aquí serían las instrucciones y vienen en varios idiomas que en este caso sí vendría en español, y esto es un folleto muy grande que no lo voy a abrir porque no me enteraría para poder enseñarlo perfectamente como estáis podiendo ver, costaría de tres partes la arrocera, es decir, lo que es la arrocera después vendría como un plato dentro y la tapa, sería es antiadherente, lleva un recorrupimiento antiadherente y está todo construido en acero inoxidable también podéis ver ahí las medidas, pero las medidas se ven por dentro, es decir, echas tanto de aquí pues después te sale el doble para que eches el agua y vas viendo, y puedes echar hasta un kilo de arroz, es decir, compras un paquete de estos de arroz de un kilo, lo echas y por unas 5, 6, 7 personas, depende si echas un poquito más o un poco menos de arroz lo puedes hacer perfectamente, también tiene varias funciones que ahora vamos a proceder a verlas, eso sería lo que se calienta y eso sería el sistema, es decir, para cuando se queda sin agua eso subiría para arriba y se apagaría, bueno, no se apagaría la olla arrocera sino que se quedaría en mantener caliente ahora vamos a ver el procedimiento que tiene tiene un botón de encendido y apagado, que eso yo siempre lo dejaría encendido para que después, como podéis ver, también las patas antideslizantes que son bastante buenas, que las pones en cualquier sitio por ejemplo en mi mesa de esta blanca, desliza mucho y con estas patas no se mueve absolutamente nada la arrocera si lo tenéis en un mantel o algo, no se va a mover nada y demás, lo que estaba diciendo del botón este como vais a poder ver, tiene dos funciones abajo cocinar y arriba mantener caliente la temperatura durante no se cuantas horas un par de horas te lo mantiene caliente de unos 75 grados aproximadamente de temperatura tú pones el cazo este encima y cuando está con agua se bajaría para abajo y cuando el agua se cuece, es decir, se evapora pues eso pesaría menos y se sube para arriba y se pondría automáticamente en cocer a ver si lo puedo ver hacer al subir la... bueno, no lo he podido demostrar ahora pero cuando que se sube se apagaría automáticamente y lo que dice ellos, unos 20 y media hora dejar cocer el arroz y después dejarlo unos 15 minutos más aproximadamente para que se quede seco el arroz pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo dale like, suscríbete, comenta hasta luego y un saludo ¡Suscríbete al canal!